Yo me costeaba todo, yo trabajo, yo hacía desfiles, eventos, es más, todas las personas que me pagaban, yo les daba el número de cuenta de él para que todo le llegue a su tarjeta. ¿Qué? Sí, ¿por qué? ¿Jonathan Maizelo era un mantenido? Samantha Batallano revela detalles de su convivencia. La conocida modelo Samantha Batallano se está pasando días sumamente complicados, luego que se decidiera denunciar a su expareja Jonathan Maizelo por agredirla física y psicológicamente. Sin embargo, a raíz de esto, la figura pública decidió no callar más y contó todo lo que pasó en la convivencia, junto al boxeador. En la última edición de Magali TV La Firme, sorprendió a todos los televidentes al desmentir que el deportista cubría todos los gastos de ella. Inclusive, la ex reina de belleza afirmó que él no le pagaba los gastos de la casa. Me daba el número de cuenta de él para que todo le llegue a su tarjeta. ¿Qué? Sí, porque yo no estaba manejando las cuentas, no estaba manejando mis tarjetas. ¿Y por qué no? Porque tenía un problema con el banco, pero no es que él me daba a mí, me mantenía. Lo que me daba que es gimnasio y un plato de comida todos los días. ¿De su restaurante? Exacto, y los taxis, ¿no? Y el plato, porque yo estaba pues en el restaurante todos los días también. ¿Tú ya te olvidaste de tu carrera, de tu emprendimiento, ese que tenías de ropa de lencería? ¿Lo dejaste todo colgado? Algo así, algo así. Igual no estoy diciendo que eso esté bien, ¿no? Yo estaba obviamente en una posición errónea, cegada, como te vuelvo a repetir. O sea, tú tenías que ir en un taxi a algún lado y eso sí te daba él. No, no, no. Los taxis que él, yo me pagaba mis cosas, todo. O sea, la gente piensa que a mí que él me mantenía. Y ese anillo, él dijo que te había dado un anillo de oro blanco con un brillante de un quilate. Eso dijo en un programa de televisión, yo lo vi ahora. Bueno, pero es que sí, pues... ¿Y es cierto? El anillo me dio el anillo, sí, ese anillo me dio. ¿Pero era de canje? Era para una... Ese, el segundo anillo. Sí, era un regalo que tenía que ser una publicidad. Ah, o sea, canje. ¿Y de verdad era un anillo de un quilate, un brillante de un quilate? No. ¿No? ¿Qué era, circón? ¿Circón? Circón. Ah, o sea, era un anillo de dos soles. No lo sé. Y de verdad que nunca me importó, Magali. Yo estaba feliz con mi anillo de circón. Te juro. Yo me paseaba por los problemas cuando venía de circón. Sí, con tu anillo. Pero le hacías creer a él porque le decía, ¿cuánto te ha costado? No, no voy a decir cuánto. Ha sido bastante dinero. O sea, encima lo hacías que aparente que es, hombre que... Porque yo lo veía feliz siendo así en esa posición y yo lo aplaudía ya. O sea, si tú estás feliz diciendo eso, perfecto. Lo decimos. Y no me importaba, nunca me importó que me dé un anillo con circón. O que no me dé regalos. O que no me mantenga. O que no tenga dinero. O sea, jamás me importó eso. Pero los episodios de violencia. O sea, jamás me importó. Gracias por ver el video.